De los corridos con historia viejones En espaldas la vida me está sonriendo Todavía me acuerdo cuando no había pa' comer Con mi carnal trabajaba engordando marranas Y no sé en peso y muy bien Diariamente miraba a mi madre llorar en las tardes Todo por dinero ya no alcanza Para la renta ni para tu escuela Me decía con dolor Es por eso que me metí al ruedo pa' ganar dinero La pobreza se quedó atrás Hoy trabajo con un jefe grande Y tengo a mis compadres que siempre me han de cuidar Bien bajado Ando bien cuidado Diosito del cielo Me da su bendición Una gorra tapa la mirada No muestro la cara Es por mi protección Fue difícil llegar a este puesto Hay que tener cerebro Y tener mucho valor Me ha costado No le he regalado Nunca me he rajado Por eso estoy donde estoy Acostado Viendo para el techo Venían pensamientos De cómo le iba a ser Yo quería Ailar a mis viejos Ser hombre derecho Y tenía mucha fe Agradezco a los que me ayudaron Los tengo contados Nunca los voy a olvidar Visto caro Y ando bien armado En un carro del año Donde me miran pasar Y aunque se mire difícil el camino No es imposible compadres ¡Viva! Música 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 Música